...alto de café, sello rojo, ahí está, el campanazo, primer round, sale rápido, bastante rápido, moviéndose el peleador Eliezer Julio. Todavía no hay golpes en la pelea, Eliezer Julio un poco a la distancia del boxeador norteamericano Edith Kup. No se hacen nada hasta el momento, los primeros minutos del Clásico Estudio. Sí señor, es el Clásico Round Estudio, este primer asalto, vamos a ver cómo sortea esta situación Eliezer Julio, le preocupaba un poco a la esquina que Kut es zurdo. Vamos a ver, hay que girarle a la derecha el zurdo, vamos a ver si obedece las instrucciones del entrenador, el boxeador colombiano, que aquí tendrá la oportunidad de consagrarse campeón del mundo. Los boxeadores un poquito a la distancia, Julio tira su yapi y no llega. Baje, baje, baje. Un poquito, todavía no han cogido distancia los boxeadores, le amaga Eliezer Julio, pero no suelta su mano izquierda. El norteamericano Edith Kup se agazapa un poquito, está buscando en este momento a Julio, pero todavía no hay golpes claros en la pelea. Round Estudio, trata de lanzar la derecha por delante, el boxeador norteamericano. Edith Kup, primer asalto de esta pelea de campeonato mundial, desde la Plaza de Toros, Cartagena de India. Buen yap de Eliezer Julio. Julio bailotea en la punta de los pies, mayor movilidad la del retador en este primer asalto. El público rechifla un poco porque realmente no ha habido acción en este primer asalto. Sigue moviéndose bastante Jorge Eliezer. Ahora entra con la mano izquierda rápida en Opeth a la zona media del norteamericano campeón del mundo. Da un pasito atrás el norteamericano. No ha habido un golpe contundente en este primer asalto de la pelea. El yate, el norteamericano quedan los antebrazos de Julio, que pega con un Opeth cortico con la mano derecha a la zona media. El golpe no fue contundente del colombiano. Se trató de bajar Kut y tirar la mano izquierda por encima, pero salió bien con pie atrás el boxeador colombiano Jorge Eliezer Julio. Esta mañana Eliezer Julio pesó menos que Edith Kut. Edith Kut pesó 117,700. Eliezer Julio pesó 116,900. Está llaveando dos veces con el yate con la mano derecha. Tira el zurdo, ahora tira la mano derecha en gancho. Rosa la cabeza del retador, el colombiano Jorge Eliezer Julio. Los yate se quedan sin distancia totalmente del campeón del mundo. Julio bailoteando la punta de los pies. Patos laterales rápidos. Amaga no tira la mano derecha. El público está pidiendo la acción. El norteamericano da un pasito atrás. Amaga con la mano izquierda. El retador da un paso atrás ahora. No hay golpe realmente. Es el clásico round de estudio este primer asalto. Quizá la mano izquierda de Julio ha sido buena en los últimos segundos de esta pelea. La ha metido en dos oportunidades. Está tratando de abrirse camino. Había el boxeador norteamericano tirando la mano izquierda, pero está bastante telegrafiada. Carlos Vives en Neiva, noviembre 20. Invita Caracol Televisión. Oye, empate. ¿Este round cómo lo ve? Diez vieras. ¿Este es una nombre, Café Sello Rojo? Eso. ¿Cuántos, cuántos, cuántos? ¿Me dicen, me dicen? Ivancho. Márcamelo, márcamelo, que yo no tengo retorno acá. Eso, papá. Listo. Atento, yo me marco que no tenemos retorno ahí. Bien, vamos al segundo asalto de la pelea, asalto Café Sello Rojo. Los boxeadores van a ir al centro del ring. El campeón del mundo, Eddie Cook contra Jorge Eliezer Julio. Tiene bastante grasa, vaselina en los párpados. El norteamericano que ha sido herido en varias peleas, Eugenio. Se acostumbra y se le dice a los jueces de las peleas de campeonato mundial que pocas veces de los rautablas. Pero yo creo que no hay otra calificación para el primer asalto. Un round 10-10 indiscutiblemente. Empate, estamos de acuerdo, el primer asalto. Segundo round de la pelea, sigue moviéndose bastante Jorge Eliezer. Moviendo la cintura, amaga con tirar la derecha, se frena, no la tira. El norteamericano está en el centro del ring. Atento el jab corto de Julio, que no llega a su objetivo. Sigue bailoteando, moviéndose bastante, haciendo mucha cinta al retador. Ahora el americano tira un jab fuerte con la mano derecha, que no llega a su objetivo. Con un movimiento rápido de cabeza lo pasó Julio. Pasa otro jab ahora y trató de responder Julio de contragolpe con la izquierda. Pero no llegó el golpe a su objetivo. Esta ha sido una centíferra discusión con la gente del boxeo, con los puristas del boxeo. Si los zurdos tienen jab, yo pienso que es una situación cambiada. Y el jab de zurdo es con la mano derecha, indiscutiblemente. El que dice que no es así es Melanio, ¿no? Bueno, de todas maneras, aquí estamos viendo el jab de derecha lanzado por el norteamericano. Para algunos parece esto ser una blasfemia boxística. La verdad que no ha habido un golpe contundente. Julio trata de llevar la iniciativa de la pelea. La mano izquierda, recta tirada ahora por el americano. Dio el paso Julio y prácticamente lo dejó sin distancia. El jab rápido del gringo que se baja bien Julio y lo evita. Los reflejos de Julio están perfectos. El bistec maravilloso, el waving, lo hace con mucha sincronización. El norteamericano está esperando irse por encima de los envíos del boxeador Eliezer Julio. Pero lo ha conectado bien en contragolpe en estos momentos de la pelea del boxeador colombiano. Esa es la pelea que tiene que hacer Julio, contragolpear. Cuando no contragolpea, entrar, pegar en ráfagas y salirse. Aprovechar su estatura, su alcance, mayor alcance que el americano. Se baja un poquitico Eddie Cook, los boxeadores en el centro del ring. Se baja un poquitico Eddie, da el paso atrás. El americano tira dos, ya con la derecha tira a la izquierda, cruzada. Bien evita Julio el golpe. Julio tira una derecha recta que se bajó el americano y evitó el golpe el campeón del mundo. Es el segundo round, transmisión de Caracol Televisión en vivo y en directo desde la Plaza de Toros, Cartagena de Indias. Nos ha mostrado algo que le vimos en el gimnasio, en práctica, el norteamericano Eddie Cook. Edith Cook, rapidez en manos, está fallando mucho. No ha encontrado todavía el boxeador de los Estados Unidos en la distancia. Este round es por cortesía de Café, sello rojo. Hacia adelante se baja un poquitico, tiene la mano izquierda recta a la zona media de Julio. El americano pega con una derecha ahora cruzada. Luce más fuerte Eliezer Julio que Eddie Cook. El americano hacia adelante, ahora sube la guardia bastante. Se custodia la cara con los guantes, ahora baja la guardia. El americano Eddie Cook se sigue moviendo bastante. Jorge Eliezer Julio da un paso atrás ahora y evita la mano. Es el asalto número dos. Carlos Vives en Neiva, noviembre 20, invita Caracol Televisión. Salen los boxeadores al centro del ring. Está sudando bastante Jorge Eliezer Julio. Hay una temperatura aproximadamente de 30 a 29 grados a la sombra en estos instantes sobre la ciudad de Cartagena. El round anterior bastante, parece un poquitico. Ligeramente a favor de Eliezer Julio. El boxeador colombiano, yo lo daría 19 a favor del colombiano Eliezer Julio. Pero para ganar el título, Eugenio, tiene que apurar más, presionar más el retador colombiano. Tira un yata ahora rápido, contragolpea al americano, pero se quedó corto. Ahora tira un upper con la mano derecha rápida, el boxeador Eddie Cook. Él no puede poner demasiado porque tiene que respetar la pegada del boxeador norteamericano Eddie Cook. De pronto en esos contragolpes, si se viene y se engolosina un poco la mano derecha de Cook, cambiando con la izquierda, que es su mejor arma, lo puede llevar al tapiz. Y por lo tanto, él tiene que coger las cosas cautelosamente. En ocasiones la pelea no es buena, porque hay muy pocos golpes realmente y el público se impacienta. Ahí tiró un guantú el retador Julio, el colombiano, que evitó el campeón del mundo, Eddie Cook. Los boxeadores en el centro del ring se ha desarrollado mucho la pelea. En el centro del cuadrilátero, la mano izquierda, la mano derecha larga del americano. Para tomar distancia no llega a su objetivo, ahora tira a la izquierda y la derecha recta. Lo toca de contragolpe Julio con una buena derecha y le pegó también Cook con una buena izquierda en gancho que se estremece. Julio perdió el equilibrio momentáneamente el retador. De todas maneras dio lo que le decía minutos antes, que no se puede engolosinar. Julio lo cogió bien, lo casó con una derecha tremenda. Hizo tastradillar al boxeador norteamericano, pero enseguida vino la respuesta del americano. Y Julio lo cogió un poquito de fuera de balance y por poco se cae. Se mueve bastante bien el muchacho Julio ahora, pega una buena derecha recta. El americano pega una izquierda en gancho ahora, pero parece que le hace daño con los golpes el colombiano Julio. Está retrocediendo Eddie Cook, Julio pega con izquierda y derecha, se engancha rápido los golpes a la cara de Eddie Cook. Mucho más rápido el boxeador Eliezer Julio. Cuando le tira a Cook, enseguida se va por encima los golpes de Cook Eliezer Julio. La ha conectado bien con la izquierda y con la derecha y ha estremecido al boxeador norteamericano. Un round que hasta el momento maneja a su favor el boxeador colombiano. Este round es de Terpel. Tercer asalto de la pelea, se sigue moviendo el boxeador Julio ganando este tercer round de la pelea. Comienza a montarse en la pelea el retador. Ahora tira la mano izquierda, se queda corto Eddie Cook, no pega. Se va casi contra las cuerdas Jorge Eliezer Julio, pasos laterales. Comienza a caminar por todo el ring. El retador se baja un poquitico ahora, tiene completamente el boxeador Julio confundido. A Cook que pega una buena izquierda larga ahora, pero queda en el guante izquierdo de Julio que contragolpea con una derecha cortica en offer a la zona media del americano. Que parece, Eugenio, se comienza a inflamar el párpado izquierdo del boxeador Eddie Cook, el campeón del mundo. Sigue presionando, Jorge Eliezer da un pasito atrás el retador. Buena pelea presenta Julio en este tercer asalto cuando suena la campana. No se pierda este lunes festivo los 500 goles a partir de las 10 de la mañana. Cadena 1. El Tepel. Ahí vamos, papá. ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Qué? Me parece que siempre tenemos dos monitores, ¿no? Uno en el aire y uno en el... Pero no tenemos el uno. Encerrado, encerrado, encerrado. A nombre de Terpela Silla, ¿qué papá? A nombre de Terpela Silla, ¿qué papá? A nombre de Terpela Silla, ¿qué papá? Terpela, informa que vamos al cuarto round de esta interesante pelea de título mundial desde Cartagena entre Eliezer Julio y el norteamericano Eddie Kut, campeón del mundo. Yo creo que ustedes en sus hogares que disfrutan de esta transmisión de Caracol Televisión coinciden con nosotros. El tercer asalto fue un asalto claro para el boxeador Eliezer Julio, que en estos momentos domina la pelea. En estos momentos es campeón del mundo, el colombiano, pero no se puede descuidar porque está frente a un pegador que se llama Eddie Kut y que con una mano puede resolver el pleito. Y es un cazador Eddie Kut, Eugenio. No es un hombre que tiene muchas manos, pero que tiene los golpes con fortaleza el campeón del mundo. Ahí tira un cross con la mano izquierda, lo falla, Julio contragolpea, pero los golpes quedan en los antebrazos del campeón del mundo. Ahora presiona a Eddie Kut, perfectamente sabe que va perdiendo la pelea en este cuarto round, sigue presionando, ahora está más decidido el campeón del mundo. Los movimientos son exquisitos de Eliezer Julio, el visteo para salirse de las cuerdas es perfecto. Los movimientos hacia adelante, hacia atrás, son perfectamente sincronizados del boxeador Eliezer Julio. Es un hombre destino caminar sobre el cordado. Yo creo que es un recital de boxeo el que nos está brindando Julio. Eliezer Julio, ahora Lepegun ya fuerte, hace un momento, en seco en la cara, al norteamericano, que lo mete contra las cuerdas y queda deslucido totalmente. Maravillosa la manera como se baja espectacularmente Eliezer Julio y deja contra las cuerdas al boxeador norteamericano. Eso le hará coger indiscutiblemente confianza en la pelea a Eliezer Julio, pero sin descuidarse Eliezer. Este es el boxeo que tiene que hacer, no puede engolocinarse y permitir que intercambiar golpes en la corta distancia con Kut, que sigue presionando Eugenio, perfectamente sabe que en las tarejetas está perdiendo la pelea. Está contra las cuerdas Eliezer, se bajó un poco, sale de las cuerdas, tiene un directo de derecha, ahora tira un ya fuerte, que roza la cara del americano, que contragolpea con la mano izquierda, pero que realmente no le ha podido pegar un golpe contundente a Jorge Eliezer Julio. La táctica de Rada y el ñatico es muy clara. En ráfaga, pega dos, tres manos y se va un poco de la pelea. Se pega dos y se va un poco de la pelea. Está tratando de tirar sus ganchos y hay un bonito intercambio de golpes donde saca la mejor parte el boxeador colombiano Eliezer Julio. Sigue moviéndose, sintiando Julio, tiene la mano izquierda fuerte, ya no llega a su objetivo, tiene una derecha, ahora y contragolpea con la izquierda, el norteamericano. Boxeadores en el centro del ring, dos buenas izquierdas de Julio, y los preciosas a la zona media del boxeador americano. Terpel, round de Terpel, este cuarto round, que sigue dando una gran demostración. El colombiano le pegó fuerte ahora la barbilla al americano y lo movió bastante. Parece que hay una pequeña heridita en el rostro de Eliezer Julio. Vamos a esperar que lo muestren de frente. A ver si hay un pequeño... Y listo, efectivamente, efectivamente. Lo atisbamos cuando volteamos a Eliezer Julio. Está cortado el boxeador colombiano. Da la impresión de que la herida no es muy grande, Eugenio, y es tempranera porque apenas estamos en el cuarto round de la pelea. Creo que no es grande la herida cuando suena la campana. Vea mañana, sábado, en Premier Caracol. La pelea del siglo, 10 de la noche, cadena 1. Bien, vamos al quinto round de la pelea. Quinto asalto de la pelea de Dicut, campeón del mundo, frente a Jorge Eliezer Julio, el colombiano retador. Bueno, está cortado Eliezer Julio. Se me hace que fue un choque de cabezas involuntario. De todas maneras, después confrontaremos con el boxeador colombiano, Eliezer Julio. Estamos en el quinto asalto de esta pelea de campeonato mundial. Un asalto un poco parejo al anterior. Le está llamando la atención Rodríguez al norteamericano de que no meta la cabeza Edicut. Eso precisamente es lo que le decía yo. Que de pronto, previendo lo que pasó en el round anterior. Tira una buena izquierda ahora el upper con la derecha fuerte de Edicut, que toma confianza, tiene una izquierda cruzada. Ahora rosa la cara de Jorge Eliezer Julio. Jorge Eliezer tira un recto con la derecha, violento. Se bajó el americano. Sabe Kut, Eugenio, no tiene una mala defensa realmente Edicut. Sigue tomando confianza Kut en la pelea. Pega dos veces con la mano derecha en gancho al cuerpo de Jorge Eliezer que se va al centro del ring. Muy buenos los ganchos del norteamericano Edicut. En estos momentos se ha parado un poquito Eliezer Julio. Y trata de tomar el control de la pelea al boxeador norteamericano. Sigue presionando Kut. Recibió una izquierda cuando entraba. De contragolpe Julio saliendo de las cuerdas. Ahora tira un directo que rosa la cara del norteamericano. Ahora tira un jack corto con la mano derecha el zurdo. El norteamericano no pega. Tira un hopper violento con la mano derecha ahora. Pam Belé dice que a los zurdos se le tiran bastante hopper y se le tira mucho directo de derecha. La derecha, la derecha es la mano importante. La derecha es la mano importante. El público comienza a desgar Eliezer Julio. En esta pelea no ha sido una pelea de rus. Es decir, de muchos golpes en pocos segundos. Hemos visto que ha sido una pelea intermitente. Buena izquierda cogió el colombiano Eliezer Julio. Una izquierda larga que la sintió el boxeador de Colombia. Sí señor, le pegó en el botón con esa izquierda larga Eddie Kut. Eddie Kut sigue tomándose confianza en la pelea. El campeón del mundo ya vea pero se queda realmente sin distancia. Tira la mano izquierda otra vez cruzada. Y Julio le pegaba con una derecha recta al pecho del norteamericano que lo estremeció un poco. No acusa el golpe Kut que tiene un buen poder de asimilación. Correcto, en la velocidad supera Eliezer Julio. Y cuando se contra golpea, saca ventaja al boxeador colombiano. Sigue presionando, lo tiene contra su propia esquina. Ahora se sale Julio de su propia esquina. Castilla con la mano izquierda en upper. A la zona media, dos veces tira el norteamericano. Falla los golpes, sigue pinteando Julio. Haciendo un buen boxeo defensivo, evitando los impactos del americano. Los boxeadores en el centro del ring, este round es a nombre de Café Sello Rojo. He notado que el norteamericano hace bastante trabajo a la zona media. Como para tratar de quitarle un poquito de velocidad al boxeador colombiano. Pega abajo y arriba el boxeador norteamericano. Sigue presionando, Eugenio. Yo creo que es el mejor round de Kut en la pelea. Este quinto asalto, sigue presionando el campeón del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo. Faltan 10 segundos para que termine este quinto round de la pelea. Pasos laterales de Jorge Eliezer Julio. Sigue moviéndose cuando suena el campanazo. Carlos Vives en Neiva, noviembre 20. Invita Caracol Televisión. Bien, vamos al sexto round de la pelea de campeonato del mundo. Salen los boxeadores al centro del ring. La verdad que se le pararon la herida a Julio. Yo lo dije en la transmisión. Es una herida pequeña, no es peligrosa. No ha sangrado más el retador. Tiene que tirar más manos el boxeador colombiano, Eliezer Julio. Aprovechar su velocidad, se paró un poquito en el round anterior. Yo le doy el round anterior al norteamericano de Kut, indiscutiblemente a 10-9. La pelea todavía no tiene dueño. La pelea no tiene dueño, pensamos en el tercer round que podía irse para el colombiano. Pero ha apurado un poco en estos dos últimos asaltos al boxeador norteamericano. Fíjese que tiene una muy buena defensa el americano. Ahí logró pasarle una izquierda engancho y una derecha engancho rápida a Julio. Jorge Eliezer ahora parece que se decide. Recibe una buena izquierda cuando entraba. Esta transmisión es en vivo directo desde la Plaza de Toros, Cartagena de Indias. De Caracol Televisión que no le falla al boxeo. La rapidez de manos ha mostrado cuando lanza a Eliezer Julio esos golpes. Enseguida responde el boxeador norteamericano. Que está cazando, estamos viendo que está cazando como los buenos conciadores a Eliezer Julio para colocarle a la izquierda. Estamos viendo bastante el tronco el americano para evitar los golpes rectos del colombiano. Ahora tira uno en Guantú, el Julio sin distancia. El norteamericano dio el paso atrás. Se ha tomado mucha confianza Eddie Kut en el combate. De contragolpe tira una izquierda larga, no le pega al colombiano. El boxeador norteamericano Eddie Kut no es muy elegante sobre el cuadrilátero. Es decir, no luce tanto como Eliezer Julio. Pero es un boxeador muy práctico, indiscutiblemente muy práctico. Es buen trabajo de Eliezer Julio metiendo los uppers por dentro. Tratando de llegar a la bardilla del boxeador norteamericano. Se mueve bastante ahora Julio, pasos laterales. Tiene una buena recta con la derecha que llega plena a la cara del gringo. Pero parece que no ha acusado el golpe el norteamericano. Se responde con una buena izquierda en gancho. Y recibe una derecha recta también de Jorge Eliezer Julio. Asimila bien este Eddie Kut. Está peleando en corta. Ahora tira una derecha corta a la zona media de Julio. Pasos laterales del retador colombiano. Le pega un golpe bajo Julio. Ahora con la derecha. El árbitro no dice nada. Siguen los boxeadores en el centro del ring. Ya fuerte del americano a la cara de Julio. Pero Julio tira un buen jab a la cara de Eddie Kut. Buen momento de Julio en la pelea en este sexto round. El americano pega con una izquierda. Ahora larga. Tira un jab que se queda corto. Eddie Kut. Cuando Julio pisa la chancleta, la pelea. Saca la mejor parte porque indiscutiblemente es más rápido. Y yo pienso que debe combinar con derecha e izquierda. Especialmente los golpes por fuera que le hacen daño al boxeador norteamericano. Sangra nuevamente el boxeador Eliezer Julio. Por la ceja izquierda sangra profusamente el retador. Ahora Kut lo mete contra la cuerda. Le tira un upper violento con la izquierda. Pero se salió bien Julio buscando el centro del ring. Magistral la salida de Eliezer Julio por pierna. Fantástica, fabulosa. Es un hombre de un visteo increíble. Eliezer Julio. Pega una buena derecha ahora a la zona media. Tira con la izquierda en cross arriba. Pero Julio con un movimiento de cabeza sobre las cuerdas evita el impacto. Una recta de derecha de Julio ahora. Quedan los guantes de Eddie Kut que lo mete contra las cuerdas. Sobre una esquina neutral. Tira una izquierda volada. No pega con la izquierda volada. No se pierda este lunes festivo. Los 500 goles a partir de las 10 de la mañana. Cadena 1. Bien, estamos Eugenio observando momentos interesantes en la pelea entre el campeón del mundo Kut y Jorge Eliezer Julio. Buena derecha, mirenla. Entró clara, plena, plena el rostro del boxeador norteamericano. Los directos de derecha le hacen daño al boxeador zurdo. Efectivamente. Y fíjense que Julio no los ha tirado mucho esta noche. Aquí los tiró y le pegó bien al norteamericano. Todavía no se muestra mucha inflamación en los párpados del boxeador norteamericano. Aquí está el trabajo de la esquina del boxeador colombiano con el niatico de Ávila.